Me llamo Ana, estudiante de español desde hace un poco menos de cinco años. Y estudio español por dos razones. Uno, porque creo que es importante para adultos también. Tengo un poco de tiempo, más que antes, de continuar a estudiar para el ejercicio para el cerebro. Y segundo, también es importante porque mi hijo vive en España y creo que es importante comunicar con la gente en la calle, con los padres y los abuelos también de mis nietos. Y de otro lado, estudio también el piano. Jamás he estudiado la música de niña y ahora siempre me he dicho que cuando tiene más tiempo voy a empezar a estudiar la música. El instrumento que es difícil porque es técnico, pero que me gusta más es el piano. Y esto también es un placer hacerlo, pero también es un ejercicio para mi cerebro. Tengo que aprender a leer la música, lo que nunca he hecho. Y leer al mismo tiempo dos líneas, una para la mano derecha y una para la mano izquierda. Y aprender a introducir el ritmo, el sentido de la música. Y pienso, es la razón principal, pienso, para continuar a estudiar, me permite me sentir joven. Gracias.